ANSES, calendario de pagos de la cuarta semana de julio. Por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Fecha de pago 22 de julio Asignaciones familiares DNI terminados en 6, fecha de pago 19 de julio DNI terminados en 7, fecha de pago 20 de julio DNI terminados en 8, fecha de pago 21 de julio DNI terminados en 9, fecha de pago 22 de julio Asignación universal por embarazo DNI terminados en 6, fecha de pago 19 de julio DNI terminados en 7, fecha de pago 20 de julio DNI terminados en 8, fecha de pago 21 del 7 DNI terminados en 9, fecha de pago 22 de julio Jubilados cuyos haberes no superen los 25 mil logros DNI terminados en 6, fecha de pago 19 de julio DNI terminados en 7, fecha de pago 20 de julio DNI terminados en 8, fecha de pago 21 de julio DNI terminados en 9, fecha de pago 22 de julio Jubilados cuyos haberes no superen los 25 mil 923 pesos DNI terminados en 6, fecha de pago 19 de julio DNI terminados en 7, fecha de pago 20 de julio DNI terminados en 8, fecha de pago 21 de julio DNI terminados en 9, fecha de pago 22 de julio Asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento Quincena, segunda, fecha de pago 22 de julio Jubilados cuyos haberes no superen los 25 mil 923 pesos DNI terminados en 0 y 1, fecha de pago 23 del 7 Desempleo DNI terminados en 0 y 1, fecha de pago 23 de julio Tarjeta alimentar DNI terminados en 0 y 1, fecha de pago 22 de julio DNI terminados en 2 y 3, fecha de pago 23 de julio Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer Saludos, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!